La Pura Sao Mi mamá es de Centroamérica y mi papá es de México Y yo soy de Los Ángeles, donde está La Pura Sao A mi hermano le gusta la cultura y la diversión de La Pura Sao A mi papá le encanta la selección y el buen servicio A mi mamá le encantan los precios bajos y el crédito fácil A mi me encanta el departamento de exportación Donde puedes mandar lo que quieras a donde quieras La Pura Sao, un poco es tu país La Pura Sao